Debido a la necesidad de construir el relleno sanitario en la parcela 89-90, el Ayuntamiento Benito Juárez le replantearía a la Semarnat la modificación del proyecto del tiradero en ese lugar, donde se asegure que no habrá ninguna contaminación al manto freático. Graciela Saldaña Fraide, directora de Ecología Municipal, dio a conocer que habló con la encargada del despacho, Latifa Musa Simón, para informarle sobre la reunión que se tendrá con gente de la Semarnat, a la cual se le replanteará esa situación. Dado que es el predio que tenemos destinado para ese relleno, y además habría que recordar que todos los estudios se hicieron desde que inició la administración, se llevaron cerca de un año y mientras la respuesta también se tenía por parte de las dos instancias de gobierno, pues se tardó un poco de tiempo. Abundó que en esa reunión se podría reconsiderar autorizar el permiso o, en caso dado, modificar el proyecto, ya que consideró que es un lugar apto para todos los sentidos, sobre todo porque se cumple con todas las normas. Con relación a la negativa de la Conagua de hacer el relleno sanitario en la parcela 89-90, debido a la posibilidad de la contaminación del manto freático y de la zona de pozos, Saldaña Fraide destacó. Esto en ningún momento excluye la posibilidad de hacerlo, puesto que cumple con la norma 083 en todos los demás aspectos, como son lo de la operación, como son de implementar un relleno sanitario con una, sobre todo metodología, que tiene que ver con la ingeniería y que esto puede ser replanteado. Aunque por otra parte, la directora de Ecología Municipal reconoció que el Ayuntamiento Benito Juárez no tiene otro predio en la cual hacer el relleno sanitario y que la Seduma le propondría tres sitios. En la lente Germán Espiridón y en la información Renan Moguel para Notivisión.